No, hay que dejarlo de ahí, después de trabajar toda tu vida y conseguir respeto entre los sabios, te dejas engañar por la mentira no puedes olvidar que eres gitano, el mismo día en que la conociste te dejaste llevar las consecuencias, ahora te das cuenta y la maldices a ver que es la que te domina el sello, ahí llena una de la noche y suele vestir de blanco, lo mismo te da alegría, después te la va quitando a rico lo vuelve pobre y van pasando los años y cuando te das cuenta te dejaron mu, ni con el trampa, uno va a ser manero y jirme a toque, a toque, a toque, a toque, a toque a toque, a toque, a toque a toque, a toque